¿Dónde está Baina que dice? Solo quiero recordarte por si acaso se te olvida Oye, no me gusta que me celen ni que controlen mi vida Soy un hombre parrandero, me gusta andar en la calle ¡Vamos! Que a ti nunca se te ocurra salir de noche a buscarme Esas son las condiciones si quieres estar conmigo Si no vas a recetarla puedes seguir tu camino Porque nací libre y libre seré Ni por ti ni nadie jamás cambiaré Me gusta vivir libre como el viento Sin explicaciones de horario ni tiempo Que nadie me espere, que nadie me llame Cuando llego a casa que no me reclamen Me gusta vivir de amor en amor Eso es lo que no me gusta Es que me contro... Que yo nací solo, coño Es que tú eres loca Y no tengo que ir conmigo Entonces, conmigo voy a regresar a buscarme Y no tienes que citarlo ni unoB Otra cosa que te digo Yo no me aferro a mujeres Porque los hombres sufrimos siempre por culpa de ustedes Yo no doy explicaciones, no le pertenezco a nadie No existe mujer nacida que a mí logre controlarme Porque nací libre y libre seré Ni por ti ni nadie jamás cambiaré Me gusta vivir libre como el viento Sin explicaciones, de horario ni tiempo Que nadie me espere, que nadie me llame Cuando llego a casa, que no me reclamen Me gusta vivir de amor en amor Eso es lo que no me gusta Es que me contro... Eso es lo que me gustó ¡Vamos! Yo quiero ver que le gusta que lo controlen en esta vida Nadie, sea hombre o sea mujer, nadie le gusta que lo controlen